El mismísimo rey Arturo buscó en este bosque el Santo Grial. En pocos lugares de la geografía de la Europa Occidental, la conexión entre los druidas celtas y los magos del temple se hace tan patente como en el bosque de Broceliande, donde, según la leyenda, el mito del rey Arturo y de sus valientes caballeros cobraron vida galopando a través de senderos ocultos, sumergiéndose en lagos de aguas oscuras y profundas o celebrando enigmáticas reuniones en torno a una sagrada mesa redonda para bendecir un encuentro donde el sagrado Cali del Grial establecía los límites con el más allá. También Broceliande fue el bosque donde cobró vida la leyenda de Excalibur, la mitológica espada del rey Arturo, forjada por el mago Merlin, arma clavada en un bloque de roca de granito, poseedora de poderes mágicos, la cual, según predijo Merlin, sólo quien consiguiera extraerla de la piedra se convertiría en el legítimo rey de Inglaterra, según estableció por escrito el clérigo Geoffrey de Montmuth en 1130 y confirmado más tarde por el trovador templario francés Cretien de Troyes, en su célebre ciclo artúrico. Broceliande, con una superficie de 7600 hectáreas, se encuentra en el centro geográfico de Bretaña, a sólo 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Rennes, pero, al mismo tiempo, lo suficientemente lejos de las principales vías de comunicación, lo que le ha permitido seguir respirando ese aire de encantamiento que flota en su singular atmósfera de héroes legendarios y de dioses paganos, de hadas y caballeros, de druidas y hechizos, en los albores del cristianismo, pero con las esencias bien sólidas de las antiguas creencias celta que, en estas latitudes de la región más atlántica de Francia, se han mantenido por encima del tiempo y el espacio. En Broceliande se vivieron dos épocas históricas bien características, durante el megalitismo, entre 4500 y 5000 años de antigüedad en pleno neolítico y los siglos medievales. La primera se corresponde con el apogeo de las grandes construcciones de piedra, dolmenes, menires, coronles, galerías cubiertas, y la segunda con el legendario rey Arturo, sus valientes caballeros, el feudalismo, el santo grial, la proporción áurea, las claves mitológicas del temple, etc. Precisamente el galés rey Arturo, que vivió en el castillo de Tintagel, Cornualles, en los siglos V y VI después de Cristo, fuertemente influenciado por la leyenda del mago Merlín, de las tradiciones célticas de los sacerdotes druidas, no dudó en ir a Bretaña en busca de aquellas esotéricas referencias, y el lugar no podía ser otro que este sobrecogedor escenario, donde las corrientes de energía prehistórica se encuentran muchos siglos después con los mitos de la Europa medieval. Su destino era Broceliande, donde fijó su singular corte de doce caballeros, reunidos en torno a una mesa redonda, dando forma a una de las más interesantes y sugestivas evocaciones mitológicas del medioevo cristiano. En este sobrecogedor escenario de la península de Armórica, Bretaña, moldeada por su clima atlántico, encontró su ideal emplazamiento la tribu celta de los oestrinios, mantenedores de una ancestral cultura megalítica y difusores de los valores de los pueblos y corrientes socioculturales relacionados con la primera edad del bronce y después con el hierro, gracias a su mago druida, verdaderos maestros de las ciencias naturales. Durante agotadoras jornadas estuvimos deambulando por estos arcanos senderos, a través de los cuales pudimos contemplar extasiados algunos de los lugares más sagrados de la mitología céltica y también claves surgidos de las sobrecogedoras sagas de la raíz del cristianismo. La villa de Penpont, en el extremo occidental del departamento bretón de Ile-Evilén, es el centro geográfico del extenso bosque de Brusseliande. Penpont, casi siempre escondida bajo una espesa bruma, es famosa por su antigua abadía y el lago artificial medieval que la rodea. En esta pequeña localidad se inician los diferentes senderos que facilitan el descubrimiento de esta singular región de la Francia céltica, en donde la historia y la leyenda se confunden. Comenzamos el recorrido siguiendo el movimiento inverso de las agujas del reloj. La comarcal D38 nos lleva hasta la aldea de Pleiland Legrand, en donde se levanta una antiguísima iglesia coronando una mota o corina artificial, en donde se hallaba la residencia de Salomón, un legendario rey de Bretaña. Sus viejas casas merecen igualmente una visita. A través de otras dos comarcales, D59 y D40, alcanzamos el paso de Hux, en donde se extiende el mayor lago de Brusseliande, de 86 hectáreas de superficie. El castillo que se duplica en sus oscuras aguas es del más puro estilo normando, de los siglos X y XI. La siguiente etapa ya nos lleva hasta la más profunda mitología bretona, por la D71, siempre hacia el noreste, llegamos a la tumba del más admirado de los druidas celtas, Merlín. Formada por tres piedras, la losa superior fue destruida, según algunos cronistas, por la Inquisición francesa durante la Guerra de los Cien Años, 1327-1453, en un intento de borrar las huellas del más enigmático personaje de estos territorios. Se trata de un cronlech, de más de 5.000 años de antigüedad, rodeado por un aro de piedra, trazado, según la mitología, por la Hada Viviana, en forma de nueve círculos mágicos, a su alrededor a anunciadores del final de un ciclo y el comienzo de otro. Da sombra a esta mitológica tumba un viejo tejo, todo el año florecido, de cuyas ramas penden innumerables fragmentos de tela, en calidad de esbotos, a modo de ofrenda colgada por los peregrinos que, de todo el mundo, llegan a Bruseliande a rendir culto al más venerado de los sacerdotes de la Europa céltica. Estando allí, sumergido por la fuerza espiritual que irradia el enigmático enclave, una suave brisa atravesó la espesura del bosque y acarició nuestro rostro, algo que nosotros sentimos como de un saludo transmitido desde otra dimensión, por nuestra callada presencia en el lugar. A pocos metros de aquel fascinante lugar, un sendero estrecho nos lleva a la fuente de la juventud, en cuya milagrosa agua prosigue la leyenda, el viajero obtiene la juventud eterna. De nuevo en ruta, la D31 nos lleva hasta el más legendario de los castillos de Bruseliande, Comper, una de las más influyentes fortalezas de Bretaña, destruida por los ingleses en el año 1372 y reconstruida más tarde por Enrique IV de Francia, aquel rey navarro que dijo, París bien vale una misa. En la parte posterior del castillo se extiende un bocólico lago en cuyas plateadas aguas cuentan las sagas célticas. El Hada Viviana fue salvada por Lancelot del Lago, uno de los más renombrados caballeros de la Tabla Redonda. En el interior del castillo de Comper se ha reconstruido a modo didáctico toda la leyenda del rey Arturo, protagonista de excepción de la historia de Bretaña. Coinciden la gente del lugar que de lo más profundo de este lago salen sonidos rotos de almas que desean liberarse. La magia de este bosque no puede ser más sobrecogedora. Y más aún, cuando una espesa bruma comienza a cubrir el espejo metalizado del agua, y la silueta del castillo se desdibuja entre la niebla. Ante esto, es fácil imaginar la fuerza energética que se concentra en este enclave, que los ingleses osaron profanar durante la sangrienta guerra de los cien años. Dejamos para el siguiente vídeo el resto de nuestro recorrido por este bosque encantado. Para saber más sobre broseliante, aconsejamos la lectura de mi ensayo Senderos con Alma, libro editado por Lucía Naga. Y aprovechamos para anunciarles que el próximo día 9 de marzo, sábado, a partir de las 18 horas, en la sala cultural de Caldas de Estrac, Barcelona, en la planta baja del ayuntamiento, pronunciaré en la conferencia el legado templario con proyección de imágenes comentada y a cuyo evento estáis invitados.